Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en el Pacambú. Se está jugando la final de la Copa Subamericana y las radios partidarias de la Luz que han venido a transmitir el partido aquí a Brasil. Se las vamos a mostrar ahora. Miren, observen. Aquí están las radios partidarias. Ahí se está jugando el partido. Ahí estamos. ¿Todo bien, Claudio? Un fenómeno. ¿Todo tranqui? Un fenómeno. Todo bien. Ahí se está jugando el partido. Bruno, ¿todo bien? Fernando, ¿todo bien? Ahí están las radios partidarias aquí en Brasil transmitiendo el partido con otros colegas aquí de Brasil que están también transmitiendo. Pero las dos radios aquí, tanto AM1570 y AM860, las dos radios transmitiendo el partido. Observen, ahí se está jugando el partido. Y las radios en un esfuerzo tremendo transmitiendo aquí desde Brasil. Y los economistas.